Jorge Rivera, ya finalizando el año, contanos cómo estuvo las obras en diferentes sedes barriales y escuelas en este año. Sí, este año se pudo lograr, bueno, poder concretar obras dentro de algunos centros comunitarios y bueno, gestiones que han hecho los presidentes de barrio desde aquí, desde la dirección, hemos acompañado y bueno, la gran mayoría han tenido respuesta positiva y bien, creo que este año ha sido un año positivo y bueno, a seguir trabajando porque el año que viene, el 2018, también hay muchas gestiones que todavía no han tenido curso justamente por la finalización del año y que el año que viene seguramente vamos a estar acompañando para poder concretar esta gestión. ¿Qué sedes fueron las que tuvieron los arreglos? Bueno, se hicieron arreglos en la sede del barrio Unión, ahí se hicieron una obra importante que tenía que ver justamente con lo que es la reparación del centro comunitario y también lo que es el sistema de cloaca y todo eso que estaban teniendo un inconveniente bastante importante. Se finalizó con esa obra y también, bueno, se hicieron recambios de reservorios de agua que son los tanques que abastecen todo lo que es cocina y baño. También en el barrio Progreso también se hicieron obras, se trabajó justamente donde se hicieron obras dentro y fuera del centro comunitario. También se pudo gestionar que hizo la presidenta con respecto a algunos artefactos que estaban necesitándolos como es cocina, termotanque y todo eso, también se hicieron las gestiones la presidenta y bueno, desde aquí se acompañó, donde tuvieron justamente respuesta. Y bueno, y obras que también han solicitado en el barrio Progreso, que justamente este año que viene vamos a estar profundizando un poquito más desde aquí, desde la dirección, para que se puedan concretar. Que justamente lo que es arreglo de, por ahí, instalaciones dentro del centro comunitario que tiene que ver con un aula que, bueno, que tiene grietas importantes y que, bueno, la presidenta ha hecho este año gestiones para que se pueda dar respuesta a eso. Y también con un problemita de techo también que estaban teniendo, que también estamos acompañando en la gestión. Y bueno, yo creo que dentro de muy poco van a tener una respuesta que se van a estar realizando obras ahí para que, bueno, esto se pueda mejorar, ¿no? Colonia 2 de Abril también pertenece ya al municipio. Hubo una importante también que se extendió un poco. Sí, se hicieron ahí otros adelantos, o sea, se hicieron obras paralelas a las que ya se habían realizado, que también ya finalizando. Y también ellos también están solicitando un reservorio de agua, ya que están teniendo inconveniente y que seguramente dentro de muy poco van a tener una respuesta positiva también, ¿no? Ellos el año pasado, este año, mejor dicho, también tuvieron muchos problemas con el tema de la leña. ¿Han solicitado en algún momento algún otro artefacto para poder calefaccionar? Nosotros este año, por ejemplo, hemos trabajado con otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, Filida y Sur, ellos también estaban teniendo un problema importante con el tema de calefacción, donde, bueno, se pudo implementar, poder... Ellos solicitaron la compra de una salamandra a leña, y que, bueno, ya está instalada en el centro sur, y que también ellos, de alguna manera, este invierno que viene, van a estar por ahí enfrentando a las problemáticas del frío, y, bueno, creemos que va a funcionar perfectamente, porque ellos lo solicitaron así. Y también en Filida y Norte, también solicitaron, tenían la misma problemática, donde ellos también este año van a contar con tres salamandras que van a estar instaladas ahí dentro del centro comunitario, pero también comentarles de que ahí tienen una cocina que también funciona con gas envasado, que también justamente este año se hicieron las gestiones para que puedan tener el gas en tiempo y forma, y, bueno, de esta manera hemos estado tratando de aparear la problemática de la calefacción, ¿no? El aula para adultos en el Peñi, ¿esa está arreglada ya? Sí, sí, ya se solucionó todo el inconveniente que estaban teniendo, no tan solo el aula, sino otros espacios que estaban teniendo también inconvenientes, con respecto al problema en los baños, estaban teniendo el problema del tanque de agua, que también estaban teniendo mucha pérdida, también porque era muy antiguo el tanque que tenían, también se hizo recambio, recambio de calefactores, termotanques, como tanques, bueno, se arregló el aula, se le organizó bien todo lo que es sistema eléctrico, nueva iluminación y todo eso, también se hicieron obras de pintura, así que realmente se hizo una obra importante dentro del centro comunitario del barrio Peñi y Trapul, y que, bueno, este año podemos decir de que el compromiso asumido del intendente, bueno, se cumplió muy satisfactoriamente por el pedido que había hecho el presidente del barrio, y, bueno, hay otras obras también que están pendientes en otros barrios donde justamente seguramente en el 2018 vamos a estar trabajando fuerte y se van a estar concretando, ¿no?